Dos personas El día en que se conocieron, se gustaron Y con el tiempo se unieron, ya empezaron Los rumores por toquías, él es rico y ella es pobre Pero no importa el dinero Hay parte dos personas Que nadie se imaginaba ni pensaba Verlos como están, ahora son felices Como pudo suceder, verla que haré ya también Porque no importa el dinero Vete ya Vamos a ver Dos personas Dos personas Dos personas que se unieron Dos personas que se unieron Para vivir su amor Dos personas Dos personas que saben Porque no importa el dinero Para su felicidad Dos personas Dos personas Que se unieron Dos personas Nada más Hay que dos personas Nada más Para vacilar Dos personas Dos personas Él le ataba en una rumba De la lucha en la vida Vaya Vamos a abrir su vida 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 Y que lo diga mi gente Dos personas Dos personas Dos personas Dos personas Que se quieren Se comprenden Y se entienden Dos personas Dos personas Que se unieron Él es rico Él es rico Y ella es pobre Y él por ella responde Así Así Todo Allá Dos personas Dos personas Que se unieron No la quiero Que importancia Al rumbo De los demás Dos personas Dos personas Dos personas Dos personas Mira Que son felices Y que se quieren De verdad Dos personas Dos personas Que se unieron ¿Quién se iba a imaginar Que ese amor Iba a triunfar? ¿Quién se iba a imaginar? 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 ¿Quién se iba a imaginar?